Estas son las primeras planas del día de hoy, viernes 13 de diciembre. Zona franca, un año de luto, impunidad y silencio en San Miguel de Allende. El AM, Trump y Bolsonaro se lanzan contra Greta por ser portada del año en Time. El Sol de Irapuato, saldrían a las calles 15.000 delincuentes. El Sol de Salamanca, saldrían a las calles 15.000 delincuentes. El Sol de León, el T-MEC, atropello a la soberanía, CTM. El Heraldo de León, disfrutan de la fiesta a Virgen de Guadalupe. El Correo, persisten dudas en crimen de migrante. Milenio León, Guanajuato, líder de nuevo en homicidios de policías.